Música Que los chicos no se enfermen, que estén bien y que sus clases de los demás profesores sean divertidas como la mía, amén Así que vamos a empezar Fresh Miren, muchas acciones Ayer vimos razones y proporciones, las razones es una relación y las proporciones son unas igualdades, ok? Ok, ahora, sabemos que toda fracción o toda razón es igualada a K, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que aquí la letra A, yo de aquí puedo decir que A es igual a B por K, ¿sí o no? Claro ¿Sí o no? Si yo tuviera, por ejemplo, C sobre D igual a K, ¿yo qué puedo decir de esto? ¿Que C es igual a qué cosa? A, este, de sobre K ¿De por K, o no? Y así tú se puede despejar cualquiera esta, cualquiera, este, Brenda Solano, muchachos? ¿No es alguien de aquí? Es este, Adriana Ah, listo, 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 listo Ok, entonces Y si no es, pues la saca rapidísimo Claro, totalmente, perfecto Sí soy, sí soy, sí soy Ah, ¿cómo estás? Ahí está, bien Ahí está viniendo y numerándonos Ajá, muchachos, si yo le digo a usted, si yo le digo a usted Dos números están en relación 5 a 3 ¿Cómo se escribe relación 5 a 3? 5 a 3 Sí, creo que 5 a 3, ¿no? Listo, eso es correcto Ya ustedes hacen esto, esto va a ser fácil Unos ejercicios Vamos a ir a ver de frente con los ejercicios Eso no va a ser nada complicado Fíjense Y A Y A Y A B Ya usted sabe, no está escribiendo Que me está dejando mal Y A es A B Como 11 Como 11 Es A 5 Y A más B A más B Es igual a 80 Me pide Hallar Su razón Aritmética Ok Esto no tiene ciencia Esto es muy sencillo Fíjense cómo hace el procedimiento Primero ¿Qué me están diciendo, muchachos? Que A es A B O sea, si A es A B ¿Cómo lo voy a escribir? A ver, muchachos Si A ¿Cómo lo voy a escribir? A Sobre B ¿De acuerdo? O sea, 10 es A B O sea, A sobre B ¿Va a ser igual a quién? A 11 es A 5 O sea, esto va a ser 11 Sobre 5 Sobre 5, ya Claro Es que esto es sencillo Y todo eso Va a ser como si fuera una K ¿Sí o no? Así es Entonces tú dices Ah, profesor Entonces en realidad yo tengo Que mi A Va a ser igual a 11K Y que mi B Es como si fuera Mi 5 5K Esto no tiene sentido ¿Sí o no? Ajá Así es ¿Qué más te dicen? Que A más B Es 80 Ah, entonces yo tengo aquí esto Vamos a recargar Buenas tardes ¿Cómo está? También tenemos Que A más B Es igual a 80 Ah, ya Bueno, este Ahora Si yo quiero saber Digamos El valor de A O el valor de B Yo puedo aquí Reemplazar En esta expresión El valor de A Y el valor de B Fíjense Si me están entendiendo Puedo reemplazar Como tengo dos variables Y tengo estos datos Que A va a ser igual a 11K Y B es igual a 5K Entonces puedo reemplazar En esta expresión de abajo No, en la expresión 1 11K más 5K Eso es igual a 80 Eso, vamos a hacer Claro Ya, pues Ángela Tejada, muchachos Compañera nuestra ¿Ángela, profe? Angélica Angelina Creo que es la hermanita de Valeria ¿No es la Angelina, profe? Angelina, Angelina Es la hermanita de Valeria Si no es profe Es la culpa de Priscila Y la bota Sí, fue la culpa de Priscila Muy bien Entonces, vamos a seguir Y después Vamos Esta mayúscula Entonces Sustituimos En 1 ¿A quién vamos a sustituir? Bueno, lo que dijo Vamos a reemplazar En vez de colocar A Colocamos 11K Eso Y dejamos todo en función acá Porque ya eso ya Más 5K Va a ser igual a 80 Bueno Aquí vamos a sumar Este 11 más 5 Hace 16 Entonces Ya sacamos esta cuenta fácil Pregunto Si me van siguiendo O voy muy rápido Sí, profe Yo lo sigo ¿Sí? ¿Sí? Ok Qué buena se me siga Listo Entonces, ¿qué hago aquí? Bueno, nada ¿Qué me queda? Si saco el valor de K Sería 80 Entre 16 5 Ya está listo ¿Qué hago, güey? ¿Qué? Profesor, ya va, ya va Ya va Güey, güey, güey Güey, ya va Güey No ¿Profe? ¿No lo entendí en güey? ¿Ah? ¿Qué? Indirecta, indirecta No entendí la indirecta, profe No Yo no entendí Ay, Katy ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué indirecta? Los venezolanos También dicen güey No, indirecta Güey, güey, güey Güey, güey Güey es como detenerte No te metas con nuestro cañi Aquí también lo dicen, ¿no? Aquí también lo dicen, ¿no? Como para detenerte, ¿no? Como güey, güey, güey Profe, ¿wey lo dicen? ¿La gente que juega Roblox? O... ¡Ugh! Exacto Priscila es un claro ejemplo de eso, profesor Claro, pero... Imagínate, ahorita Priscila dice Pues sí, güey, no mames Cuando la conocimos, profe Pensamos que era mexicana Imagínense, qué bárbaro Bueno, güey, recuerden que es espera También güey, dicen los mexicanos, profesor Esto también sí De hecho es de México También Exacto Ahora bien Recuerden que me piden hallar la razón aritmética Bueno Correcto Vamos a entender algo A ver si me está llamando aquí Déjenme Vamos a ponerle un momento a pauta aquí Déjenme hacer una llamada Uy Uy, la novia Bueno, muchachos Es momento de hacer la clase Kevin, por favor, enséñanos Bueno, señores Te lo voy a explicar Espera, espera Oto Oto no está acá, ¿no? Sí está Oto Oto Oye, ya Oto Corre, P, Oto O me va a pedir, ¿no? Mano, ya peguí Rápido Un tour por tu casa Oye Hala, Yasir ¿Estás ahí, Yasir? Ah, Yasir Un brawl Fast Habla Hala Ya, ya Mano, ya Fast Habla Oto, Oto ¿Viste ese video que te mandé? Yo no puedo jugar, mano, ahorita Oye, la malogras, Oto Oye, Oto Ah, no, ya estaba acá, ya ¡Oto! Ya, ya, aguanta, aguanta, aguanta Oye, Oto O si no, corres por tu casa Una de dos, cualquiera Sí ¡Sco! ¡Wack! No, Yasir Tu pollito ahí Tu cuervito ¡Ay, la mera! Está bien, ve, hermano Como tú no tienes El pollo a la braza No tiene el cuervo No tiene el cuervo ¡Oh, me estás callando! Sí, Pe, te estoy callando ¡Ah, su madre! Ajá, aló Aló, muchacho Ya fue, ya Sí, profe, todos estamos bien acá No está jugando Estamos en el plan Con el estar informado Donde estaría Ajá, muchacho Pero qué es lo que me está Disculpe la demora, muchacho Es que va a empezar Está teniendo problemas Cuando ven, como un de pollo Entonces, me están pidiendo Calcular la razón aritmética A ver ¿Cómo era la razón aritmética, muchachos? ¿Cómo era? ¿De qué forma? ¿Cómo era? Estoy pensando Era A menos B Menos B, ¿no? Porque si la razón geométrica Es así A sobre B La aritmética era A menos B Listo Bueno, pero ya va ¿Cuánto valía A? Bueno A Ajá ¿Y cuánto valía B? Y sí, menos 5K Díganlo cantando, señora Katy ¿Cuánto le da? A ver, me da 6K Ajá, ajá 6K ¿6 por cuánto? Díganmelo cantando ¿Qué? Ay, profesor No A, es igual a 1 Ay, ya 30 30, igual a 1 30, profesor Cantando 5 30 A, es igual a 1 30 Listo, listo Entonces tú tienes A Muy bien Profesor, me ha callado Sácalo Entonces tú tienes aquí, muchachos Mírenlo, eh Que la diferencia ¿De qué es chavo? Es 6 por 5 Que al final le da 30, ¿no? Ya está listo ¿Sí se entiende esto, jóvenes? ¿Sí estamos conscientes? ¿Sí se entendió esto, muchachos? Sí, profesor, está fácil Vamos a Profesor, tenemos una duda matemática Dime, papá Si 4 más 4 es igual a 8 Y 8 más 8 es igual a 16 Porque ella no me ama Mire, muchachos Por favor, recuerden Recuerden prender la cámara Por favor, muchachos Para pasar asistencia Por favor Por favor, muchachos Presente Presente Miren presente Listo Entonces vamos a seguir Entonces La diferencia La diferencia es esta ¿Lo que dice? Vamos a hacer otro ejercicio De aplicación, muchachos Por favor Entonces Fíjense que para este Vamos a ayudarnos De un dato Que hicimos anteriormente A ver Que vamos a tener Fíjense No, no se asusten Fíjense Si tenemos Si tenemos Una Hay una persona Que se llama Katy No tiene No tiene nombre Completo No No tiene Katy Aparte acá está La única Katy Claro Por eso Por eso Sí, sí Obvio Si tenemos Si tenemos Si tenemos Ajá Una proporción Geométrica Geométrica Continua Fíjense, fíjense Recuerden lo que era Continua Me piden Calcula La tercera Proporcional De 27 Y 45 Mucho detalle Mucho detalle A ver ¿Cómo era La Proporción Geométrica Continua Muchachos? ¿Cómo era Continua? ¿Quién se acuerda? Ajá Ajá Rafa, yo tengo Las SS Esperemos un ratito Ajá Ajá Corre Yo también las tengo Pero mi Mi celular está cargando Si era continua Recuerden que Recuerden que Los términos medios Son Iguales Creo que son iguales Ah, listo Viste Claro Yo ya la sabía Profe Le estaba dando Todo lo sabes Muy bien A ver También dime ¿Por qué se fue? A ver Muy bien Tranquilo Entonces Si es proporción Contigo muchacho Los términos medios Son iguales Ahora Mucho ojo Con esto Mucho ojo Deciden la tercera Proporcional Bueno ¿Cuál será el tercer término Aquí? ¿El A? ¿El B? ¿O el C? Me metieron En una duda Existencial El profesor Creo que es la C Ah, creo que es Sí, la C Debe ser Claro Mi primer término Mi primer término Sería la A ¿Verdad? Mi segundo término Sería el B Pero el B También se repite aquí Entonces este es el segundo Entonces este va a ser El tercero Claro Ya lo sabía Claro Eso muchachos Es un truco Que tienen que tener Mucho cuidado Por favor Si te piden La tercera Lifehacks Lifehacks Con desierto matemático Claro Entonces vamos aquí A reemplazar Vamos a Sustituir Los datos Entonces si Sustituye los datos Esto le va a quedar De esta manera Muy sencillita ¿Cuánto es? Ajá La A sería 23 Tenemos 27 Perdón ¿Sobre cuánto? 45 Y aquí también sería 45 Igual es la 45 Sobre Ya está listo Entonces este es lo que Se están pidiendo Aquí tienen lo que Se están pidiendo Bueno ¿Puedo borrar la primera columna Para despejar? ¿O ya hicieron description? Ya Ya lo hice Profe Espere Espere Ya está Ya está Ya puede avanzar Listo Vamos a Vamos a Cerrar aquí Vamos a borrar Fíjense Lo importante Muchachos Que usted C O sea Igualamos todo acá Despejamos Y listo Entonces bueno Vamos a atacar aquí Este señor Vamos a pasar este C Para este miembro Multiplicando Sería 27C Igual a 40 Bueno 45 al cuadrado ¿No? Porque 45 por 45 45 al cuadrado ¿No? Entonces Vamos a escribir Por si acaso Así Para que no se confunde Sobre De que este C El 27 Pasa dividiendo Y me queda así ¿No? 45 por 45 Entre 27 Entre 27 Ajá Vamos a pensar aquí El 27 Creo que tienen Entonces te queda aquí Tercia Y 15 Ajá Y bueno Nada más Ajá Te resta multiplicar 15 por 5 Ya está listo El 15 por 5 Daniela No lo sé Rick Parece falso Exacto Es lo que iba a decir Profe Falto Debe ser falso Porque Daniela Casi nunca entra No entra Luego todos Vamos a estar Con cara de Eso O sea Profe Intente preguntarle Algo Ah No Perdí mi tiempo Exacto Más gente Como el profesor Inteligente Inteligente ¿Puedo abogarles La segunda columna? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Por favor Todos se muestran Por favor Todos se muestran Jonathan Córdoba Te muestras Quiero ver tu cara Ok Katy Kiki Blanca Paredes Samuel Noriega Yacique Delgado Daniela Solano Se muestran Por favor Buenos días Directora Este Yo tengo Yo revisé Al Al tutor De que Oye Tampoco podré Prender mi cámara Ya que estoy Con motivos Y bueno Estoy Recusando ¿De quién? Soy Alira Col Que Tengo Ah Sí Tengo Tengo conocimiento Hija Ya Ok Tengo 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 Adriano Solano Katy Kiki Yo ya Aprendí Valeria Tejada Valeria Tejada No te Veo Valeria Tejada Este Buenos Buenos días Mis Ahora no puedo Aprender Porque Creo que Sería una falta De respeto Este Comer En fin De la clase ¿No? Estoy comiendo Y no No quiero Después No Dije bien Ahora sí Profesor Continúe Gracias Ok Muchas gracias Muchachos Vamos a continuar Entonces Vamos a borrar La segunda Columna Si borramos La segunda Columna Vamos a hacer Un ejercicio Muy pero muy Parecido Van a ver Que es sumamente Sencillito Es muy parecido Al que hicimos En primer lugar Vamos a borrar Esta segunda Columna A ver Vamos a escribir El enunciado Vamos a tener Este ejercicio El tercero Sería Dos números Son tales Que están Son tales Que están En relación En relación De 5 A 7 Y su producto Y su producto Es 570 Ok Y me pide hallar Me pide hallar Su razón Aritmética Ok Entonces Bueno lo primero Muchachos Tenemos que saber Cómo es Esa relación Si me piden Que son dos números Que es lo que podemos Plantear Bueno sencillamente Dos letras Vamos a Plantear aquí Si están en relación Vamos a decir Bueno Vamos a decir A Sobre B Y si están en relación Lo vamos a igualar ¿A quién? ¿A cuántos muchachos? 5 sobre 7 Listo Ajá Pero nos recordamos De algo que hicimos Anteriormente Que esto lo igualábamos ¿A cuántos muchachones? ¿A cuántos muchachos? Acá Listo Ya Entonces ¿Se acuerdan que Anteriormente hicimos Que bueno Podemos indicar Que A Era igual A 5K Y B S igual a 7K Ya Ya está listo Si se lo tiene aquí Claro Esto es sencillo 7K Entonces esto está sencillo ¿Ves? Ahora Me dicen que Su producto Bueno Ya sabemos esto ¿Cuál es su producto? De A Uy Esto me quedó muy mal O sea Que sería A Por B Es igual a 560 60 Ajá Pero ya va Un detalle aquí ¿Qué podemos hacer? Reemplazar 5K por 7K Claro Claro Ahí se divide Sustituyendo El valor El valor De las letras De las letras Entonces vamos a hacerlo aquí Tienen que va a ser muy sencillito Esto no tiene nada de hecho Entonces en vez de colocar A Coloco 5K Por 7K Eso por 7K Miren que está sencillo Esto está muy easy ¿Verdad? Easy Así es Igualamos a 560 Oh Listo Ahora Sí, 35 Ajá Ojo Ajá Ojo Ustedes saben que ojo Vamos a Ojo pelado Muy bien Entonces vamos a hacer esto Vamos a colocar aquí Despejando acá Creo que podemos hacerlo de frente Despejando acá Ok Entonces Si observamos muchachones Vamos a tener Que 5 por 7 Bueno Realmente 35 Pero ese 35 Lo podemos pasar dividiendo ¿No? K es igual a que 160 Sobre Bueno Entre 35 Ajá Pero mucho Mucho detalle Mucho detalle Mucho tacto K por K ¿Cuánto es? 2K Uy Uy ¿No? Uy, uy, uy Uy ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Has esperado? A ver, a ver Ah, me estoy confundiendo Es K nomás, ¿no? No 2K, 2K, 2K No No Multiplicación de bases iguales Sumamos los Exponentes Acá la 2, ¿no? Acá Ya la había dicho Este repito ¿No es K al cuadrado? No Pero también se lee Como tu el cuadrado Claro K al cuadrado Pero no K a la 2 O sea, no 2K Ay, ay, ay Es 2 por K Así, ¿ves? Mucho cuidado Listo Bueno, entonces vamos a hacer esto más bonito Para que quede mucho mejor Bueno, aquí podemos simplificar, ¿no? Creo que podemos simplificar un poco A ver, si sacamos Quinta Vamos a sacar quinta Con el 570, ¿no? Si sacamos quinta 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 Aquí vamos a quedar 112 Abajo 7 Y abajo me queda 7 Correcto Y ahí queda Más que la Y, a ver Creo que se puede multiplicar en 7, ¿no? Porque 112 no tiene séptima Ajá Vamos a ver Seguro Yo creo que no Creo que sí Sí, no, sí, muchachos Sí, sí, sí 16 por 7 Sí, multiplica 6 por 7 Es 42 Ah, ¿verdad, no? No, no Por 16 Por 16 Por 16 Ahí está Bueno, entonces vamos 7, más 4 Ah, es verdad, sí Simplificamos entre 7 Nos queda 16 6 y Dígamelo cantando Y K es igual A la raíz cuadrada de 16 ¿No? Ya está Ah, claro De frente De frente Clarinete Sería 16 Pero Ahora falta la razón aritmética Ya está listo ¿Cómo era la razón aritmética? Ya eso usted lo sabe Desde hace ratito Entonces La razón aritmética Es igual a A Menos B Y eso Bueno, ¿cuánto era? Sabemos que es 5K 5K O sea 20 Menos Pero tengan cuidado Tengan mucho detalle Porque A ver Aquí Si usted lo ve de esta manera Uno dice Ya va, profesor Pero si yo hago 5K Menos 7K Me queda 2K Como si fuera en negativo ¿Eso me puede dar negativo también? Bueno, sí Sí Sí, sí, sí Pero en este caso Vamos a tomar De una manera positiva Vamos a tomarla del revés Vamos a tomarlo más bien B Menos A Menos A Claro Y sería 7 por 4, 28 Menos 5 por 4, 20 Saldría 8 Acá lo de frente Sería A Talito Menico ya me dijo Profesor Ese resultado Me da 8 Y eso es correcto Ya lo vi Buena Ahora creo que podemos hacer muchachos Los ejercicios ya con esto Los ejercicios del libro Fácil Podemos ya avanzar Entonces Vamos a aplicarlo aquí Para 7K 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 Menos 5K Y bueno Al final Usted sabe que le queda 2K Y la K Es igual a 4 Entonces Este te queda 2 por 4 Que al final Tiene otra resultado de 8 Ya Muy bien Hasta aquí Está todo ok ¿Verdad? No creo que haya dudas No creo que está sencillo ¿No? No creo que hay problema Ganás Ganás Ahora sí Te voy a abrir Vamos Claro Vamos a abrir su libro Perfecto Vamos a ubicar aquí Las páginas Ajá Aquí está el señor Aquí está Pan, 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 pan Ajá Vamos a empezar Página, profe Está muy interesante Es la página 89 Vamos a empezar con el primer ejercicio Ok Ya sabemos Que si me dicen La tercera proporcional La La proporción Es geométrica Y es continua ¿No? Y nos pide el valor de 6 Y ahorita Si quieres Toma el description Muchachos Voy a quitar esto aquí A ver Aquí Si ya le tomaron description Para que puedan ver Si ya está todo ok ¿Ya pudieron tomarle Captura a la primera parte? Sí, profe Sí, sí, sí Ya pudieron Sí No, Priscila No, no Entonces vamos aquí Vamos aquí a borrar Y borramos Perfecto Entonces vamos a Colocar aquí La página Recuerden muchachos Que es la página 89 Del libro De aritmética De trialéctrico Si no Si no posee el libro Yo igual le cogeré El ejercicio tal cual ¿Ok? No se preocupen ¿Ahorita lo hacemos, profe? Sí, no Lo voy a hacer con usted Lo voy a hacer con ustedes No se preocupen Ay, yeah A ver Pero si usted tiene el libro Puede Realizarlo ahí Pues de una vez Ata Determina la tercera Mucho ojo con esto La tercera proporcional Entre la media proporcional De 9 y 16 Así Así como la cuarta proporcional De 10, 15 y 14 Entonces ya va Esto no Está como difícil Parece Me da miedo, profe, leerlo Da miedo No da miedo Pero no Es súper sencillo Es súper sencillo Te parece la que hizo hace rato, profe Ajá Sí, profe Muy parecida Muy parecida Claro que sí Que tú vas a ver Está jugando con nuestra mente Sí, ojo Juntales Y trabaja Y que usted piense Mucho Es verdad Si me piden La tercera proporcional O sea Me están diciendo Que tengo A Sobre B Y a su vez me dicen Que B Sobre C ¿Se acuerdan? Exacto Ajá Claro, claro Y me están pidiendo La tercera proporcional Hay que sacar C Ajá Y luego se reemplaza Tengan cuidado Tengan cuidado Tengan cuidado La tercera proporcional Entre la media Ah, no Ahora sí estoy volando O sea Entre la media Hay que sacar B Correcto Ah O sea Este es un juego de palabras O sea Determine la tercera proporcional La tercera proporcional Es esta A sobre B B sobre C Correcto Cierto Ahora Entre la media Pero entre la media Sería B Entonces Están pidiendo Es esta ¿De cuánto? De 9 y 16 Ah, ok O sea Está haciéndonos Pensar Doble Por así decirlo Claro Porque El grupo es este Yo le digo Determine la tercera proporcional Ok La tercera Pero la tercera Es este formato Una Una proposición Geométrica continua Pero te están diciendo Entre la media Ah Entre la media Y la media es B Y la media es B y B Correcto Entonces Si solamente fuera Determine la tercera proporcional Sería C Ya sabes que C Diferente 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 Si no te dijera todo esto O sea Si no te dijera esto Entre la media proporcional Tú sabes que solamente C Y en vez de entre la media Puede ser por ejemplo Entre la primera Por ejemplo Entre la Correcto También También Ah Y tú sabes que es la del medio Entre la Entre los O te puedo decir Entre los extremos Entre los extremos Claro Entonces Bueno Entonces Indicamos acá Bueno Vamos a hacerlo La A Sería 9 9 9 Entonces vamos a hacer 9 Sobre B Igual a B Y sobre 16 Claro Y bueno Creo que esto Esta es una multiplicación En cruz ¿No? Podemos Voy a colocarlo Como aquí B por B Es igual a B al cuadrado Igual a 9 por 16 No saque la cuenta De 9 por 16 ¿Sabe por qué? Profesor Profesor Este Ricardo dice De que lo deje entrar De que se le fue en internet Uy Qué bárbaro Gracias Gracias Hace ratito Se conectó Y a veces El internet falla Muchachos Es importante Esto de los grupos Para comunicar Ajá Fíjense Sí Gracias papá Recuerda tener Tu cámara encendida Miren Entonces ¿Por qué Vamos ahora a tener esto? En vez de multiplicar Puedo sacar de frente La raíz La raíz Vendría a ser 3 Y 4 Ajá Está directo Ah Ya de frente Entonces ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Ah listo 12 Qué buena Tranquilo Hasta aquí Si estamos bien Hasta aquí Sí Chito Clean Estamos ready Todo fresh Vamos a seguir Fíjense que ahora me dicen Así como la cuarta Proporcional De 10 15 Y 14 15 Y 14 Ajá Doménico Y ajá Muchachos Me están pidiendo La tercera Proporcional Es decir Esta forma O sea Será el doble B Ajá Cuidado Cuidado Ya te Tranquilo 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 Tengo miedo Voy a Voy a borrar esta parte Para que lo veas mejor Puedo borrar la segunda Estoy borrando la segunda Sí Perfecto Listo 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 Ajá Entonces Perfecto Así como la cuarta Proporcional De 10 15 14 Ya va Si me dan Tres números Distintos Será una Proposición Geométrica Contima ¿Será de esta forma? ¿O será más bien? No Arimétrica Vamos a Ponértelo así Para que A ver Así Mira Mira Si te dicen La cuarta Proporcional O sea Tendría ser la D Claro 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 La D Claro Tengo la D Muy bien Aquí está Entonces Vamos por pasos Sería la D Claro Sería La A Sería en este caso 10 No 10 Perdón Ajá 10 sobre Aquí Ajá Y C Vendría ser 14 Sobre D Pero no hemos terminado ¿Saben por qué? Porque después Temos que hacer otro paso Bueno Ajá Bueno Despejamos aquí Muchos Aquí podemos sacar Vamos a sacar Quinta 2 y 3 2 y 3 Y luego este 3 Pasa multiplicando Sí Vamos ahora A multiplicar La NX La NX Totalmente Se me queda 21 2D Ajá Bueno Ya me lo dijo Cantando el hombre El hombre está Está venido Y FI Pero Y FI Córdoba Córdoba Mira, mira, mira Este 14 Con este 2 Se simplifica Porque el 2 Va a estar dividiendo Entonces Coloca Eso es correcto Coloca el 7 Y 3 por 7 21 Córdoba Ya lo decifró Muy Muy Clarinete ¿Ve? Bueno Ahora Lo voy a copiar No, todavía no No, ya te falta algo Te falta algo Nada más Nada más Nada más Falta ella Vamos a explicar Estuvo buena Estuvo buena Voy a hacerlo por paso Aquí tengo La media proporcional Voy a colocar La media proporcional Esta es la media proporcional Y Y esta Esta cuál fue La cuarta proporcional ¿No? Entonces vamos a colocar Ajá De acuerdo La cuarta Proporcional 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 Exactamente Ajá Listo Ahora ¿Qué eran los últimos Que nos estaban pidiendo calcular? La tercera proporcional Claro La tercera Entonces tú dices Profesor Ya va Yo me estoy confundiendo Ya va Primero calculamos La media Luego calculamos La cuarta Ajá Y nos faltaba En realidad Calcular la tercera Pero calculamos La tercera Con estos datos Sí Ya Mira Vamos a La tercera Proporcional Si usted entendió Este ejercicio Ya los demás Van a ser fácil La tercera Proporcional Recordemos Vamos a colocar La quinta A Sobre B Y me igual a B Sobre C Sería nuestra X Ahora sí Sería lo que dijo Domenica hace un ratito Que sería La C Que en este caso Es él Bueno ya ¿Quién sería En este caso Mi A Sería el 12 ¿Quién sería Mi B Y mi B El 21 Ah Ah Perro Eso fue lo que Pasaba Eso es lo que Tenía que ser Mi mente está Haciendo Eso no me lo vi Venir No Claro Claro O sea Vamos a ahorrar Este Este aquí Y ahora sí Vamos a sustituir Voy a colocar aquí Sustituyendo los datos Pero esas son Tres problemas En uno Por eso Por eso Profe Eso no va a alcanzar En mi libro Es el tripack El tripack La oferta Claro El celda Hicimos unos ejercicios Sencillos Y todo Pero ya Estamos englobando Entonces Vamos a reemplazar Entonces En vez de colocar A Coloco 12 Sobre 21 Es igual a 21 Sobre X 21 Igual a Igual Y ya Ya podemos despejar Nos queda entonces Si despejamos X Nos va a quedar 12 Por X Es igual a 21 Por 21 Aquí podemos Identificar ¿No? Bueno Creo que no nos va a dar Exacto el resultado No va a estar como en fracción Pero se puede mandar a dividir Profe El 12 con el 21 Sí Correcto Correcto Vamos a sacar tercia Y sacamos tercia 7 4 Y aquí me queda 4 Y después Este 4 pasa dividiendo Y nos queda entonces Que X Bueno Es aproximadamente 7 por 21 Sobre 4 Sobre 4 147 Sobre 4 Entre 4 No sé No sé si el libro Ah mira el libro No te lo piden Pero es que lo piden De decimal De decimal Habrá que multiplicar Y sacar la cuenta 7 7 por 21 Es 147 Ajá 147 es 147 Es 147 es 144 Sí Entre 4 Sobería 3 27 Su división 36.75 Ajá Ya está Sí Wow Se emocionó 36.75 Ya Este tiene su resultado Perfecto Claro Algo largo Algo largo Un poquito largo Pero No es difícil de digerir ¿Sí? Recordemos Primero sacamos la media La media Después la cuarta Y con estos datos Hicimos la tercera proporcional Ya eso es todo Lo que se tiene que hacer Muchachos ¿Sí? Un poquito difícil Un poquito complicado Semi Semi Un poco de todo Un poco de todo Un poco de todo Déjenme ver ¿Qué ejercicio Podemos Le puedo plantear? Profe Ya son los de 40 Sí Ya Sí Ya vamos a terminar ¿No? Ya No El propósito Muchachos El propósito El propósito del día De hoy Se cumplió Que fue calcular Las razones Y las proporciones Hicimos de todo Un poquito Los felicito Estuvieron excelentes Gracias Casi Gracias Kevin Gracias Doménico Gracias Adriana Gracias Lila Gracias Flan Gracias Camila Gracias Gabriel Gracias Yací Gracias Julio Gracias Rocío Gracias Matías Y gracias Priscila Gracias a usted profe Amén Amén Sí profe Gracias De verdad Gracias a los de dices Siempre un honor profe Siempre un honor Así que Les mando Les mando esto Y lo más seguro Es que la práctica No sé esta semana Ok Esto lo vamos a hacer Más en la próxima semana Con calma Qué buena Tranquilo Tranquilán Hola Doménico Yo les mandaré Por Cubicol Un par de ejercicios Para que realicen Con calma Y me los manden Después por Por Cubicol Ok Bueno Un gran abrazo Muchachos Dios los bendigo Estamos en contacto Chaito Chau profe Cueves